¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hacer un video cómo conectar un buffer de 12 pulgadas, doble bobina, 1400 watts. Vamos a ver cómo se conecta a 2 ohms y a 8 ohms. Vamos a proceder con el video. Este es el buffer. Bueno, este lo vamos a conectar a 8 ohms. A 8 ohms, bueno. Yo tengo estos cables que son de corriente, porque me quedé sin cable para hacer conexiones. Entonces, vamos a suponer que el rojo es el positivo y el azul negativo. 8 ohms, ¿cómo sería? Negativo. Ahí. Positivo. Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, con otro cable, vamos a pontear una bobina. Ahí. Y otra bobina. Acá. Perfecto. Estos cables son los que vienen del amplificador potencia, o como gusten llamarlo. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es multiplicar los ohms. Haceríamos trabajar las dos bobinas juntas. Lo que estaríamos haciendo nosotros acá es multiplicar los ohms. Entonces, nos quedaría trabajando a 8 ohms. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve mucho para lo que es cuando tenemos un amplificador bajo, de no muchos watts de potencia. Entonces, nos va a poder tirar bien el buffer que tengamos nosotros de 12 pulgadas. No le exigimos mucho al amplificador, por lo tanto, el buffer va a andar bien. No a su tope de optimización. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a andar al 100%. Va a sonar bien, con unos medios buenos, pero a su vez la potencia no va a exigir mucho. Entonces, vamos a tener menos consumo de batería. Esto por un lado. Acá sería 8 ohms. ¿Y 2 ohms? Bueno, voy a usar el otro buffer que yo tengo acá. Que también es de 12, también es Pioneer, Champion Series. Son los dos. Mismas características, mismas cualidades. Y, en este caso, también vamos a usar lo mismo. Vamos a conectarlo, esta vez, a 2 ohms. Estos son los que vienen en el amplificador o potencia. Ponemos positivo con positivo. Ponemos este en negativo. Perfecto. Entonces, ahora, necesitamos dos pedacitos más de cable, como estos. El positivo lo vamos a poner junto con este positivo. Ahí. Y lo vamos a poner con el otro positivo, de la otra bobina. Ahí. Perfecto. Ahora, vamos a agarrar el cable azul, que supuestamente, recuerden, es de negativo. Ponemos ahí. Y este ponemos acá. Ahí estaríamos. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? A diferencia de los 8 ohms, trabajaríamos las dos bobinas, pero en paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Que trabajaríamos, reduciríamos los 4 ohms a 2 ohms. Entonces. Acá nosotros estaríamos sacándole el 100% a nuestro buffer. Pero siempre y cuando la potencia o el amplificador que tengamos, lo tire. Una buena manera, para saber si el amplificador lo tira, que el amplificador tiene que tener un fusible de 30. Segundo. Cuando nosotros hicimos toda la instalación y ya lo ecualizamos y lo pusimos a funcionar, tenemos que controlar los primeros 5 o 10 minutos que el amplificador no se caliente por demás de su temperatura ambiente o normal. Más allá de que el amplificador levante temperaturas por los componentes que tiene adentro, que no se sobrecaliente, porque podemos poner en protección entre el amplificador o potencia, o bien nos cargamos el amplificador y quemamos una salida de audio. Ojo con eso. Hay que asesorarse bien. Bueno muchachos, estas serían las dos formas de conectar un buffer Pioneer 8 ohms, 2 ohms. Espero que les sirvan. Si hay algo que me confundí, corríjanme. Y comenten. Un abrazo. ¡Gracias!